bien bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo bueno señores se calienta la me leve en este 2024 estamos hablando un dime y direte entre david ortiz la leyenda viva de los medias rojas de boston versus brian cashman que es el gerente general principal de la organización de los yankees de nueva york todos sabemos que los yankees cada vez más quieren introducir a juan soto a la organización vimos el cambio que dio la organización de los yankees de nueva york con la llegada de juan soto es algo increíble cómo se está viviendo y cómo se están disputando los partidos después que juan soto está vistiendo la chaqueta de rayas de la organización de los muros del bronce pero de una manera u otra david ortiz quiere pujar para llevarse a soto para los medias rojas de boston todos sabemos que es la organización de david ortiz independientemente de que él conozca a brian cashman a toda la gerencia de los yankees de nueva york sólo son business sólo son negocios pero realmente señores se están pujando aquí david ortiz para que juan soto lo firmen rápido le den su dinero ahora o no lo dejen llegar a la agencia libre porque todos sabemos que los peloteros se catalogan y se cotizan más si dejan que venga juan soto y ponga los números va a poner en esta campaña y llega a la agencia libre va a haber un problema bien serio con lo que es juan soto y los yankees de nueva york en este caso david ortiz independientemente de que aconseja brian cashman sobre firmar a juan soto todos sabemos que se tira los yankees de nueva york con una oferta no muy buena hora pierde puntos para la firma de juan soto y el dominicano miembro del salón de la fama del cooper stand mejor conocido como david ortiz de la mlb dedicó un consejo públicamente al gerente general brian cashman de los yankees de nueva york equipo con el que sostuvo una gran rivalidad durante toda su carrera en las grandes ligas independientemente de la rivalidad david ortiz tiene relaciones con brian cashman o sea de amistad que puede divulgar cualquier información sobre para que le llegue a él pero una cosa está que la gerencia de los yankees la acepte o no como muchos saben su compatriota juan soto cursa su último año de arbitraje salarial entre el 2024 antes de probar la agencia libre por primera vez en su carrera en consecuencia se pronostica que tendrá un invierno de múltiples ofertas bien jugosa sin duda con numerosos equipos de las grandes ligas entre ellos orioles phillies caps met marineros entre otros otras organizaciones que puedan brindarle señores aguanzó todo ese contrato anhelado que anda buscando ante dicha situación el big papi según información del periodista héctor gómez dijo que brian cashman y los yankees de nueva york deberían aprovechar que soto está ahora en su prime y lo que está aposta aportando a la organización que sólo yo tienen el poder reglamentario de sostener conversación actualmente con juan soto y comenzar desde ahora a hacerle una oferta que no puede rechazar así que asegura que se quede en el equipo a largo plazo por parte de brian cashman y juan soto le aconsejo dice david ortiz a cashman que aproveche ahora y firma juan soto a largo plazo este es el momento ideal para hacerlo soto es un jugador de élite que puede unir a los jugadores de los yankees y crear una buena química y dinámica en la organización de los yankees de nueva york independientemente de que soto no firme ahora se le complicará a brian cashman en toda la gerencia de los yankees de nueva york una firma juan soto se desprende esta declaración de david ortiz quiere ver a su paisano soto durante muchos años más jugando los yankees aunque eso significa que los rechos de boston tengan una amenaza en mano para vencerlos después soto escribe un registro histórico en su nueva etapa con los yankees de nueva york estableciendo o igualando o superando marcas de propios jugadores de ellos teniendo gran impacto tanto ofensivo como defensivo como una línea ofensiva de 377 456 y 578 sumando de más 14 anotadas 20 hits 5 dobles 5 honrones y 20 remolcada una base robada 19 boletos y 12 ponche en 22 partidos disputados por la fiera juan soto indiscutiblemente señores se calienta esto de la mlb pero esto no se queda aquí todavía esto no se queda aquí y esto sigue señores y de una manera u otra brian cashman se la deja caer señores a david ortiz sobre lo que va a hacer con juan soto a juan soto le van a dar 600 700 500 millones vamos a ver señores se calienta esta esta campaña 2024 independientemente de que juan soto esté rompiendo récords con la organización de los mulos del bronze estamos hablando de que brian cashman da una declaración es muy contundente sobre la firma de juan soto cuando el gerente general de los yankees brian cashman prometió que el 2024 será mejor que una campaña desastrosa que el 2023 respaldo que su palabra haciendo el cambio estelar de la temporada muerta para reciente el de mlb por supuesto todavía es temprano pero lo conocían que de nueva york comenzaron la jornada el lunes en la cima de la división de la liga americana con un récord de 15 y 7 y soto haciendo todo tipo de aportes en cada fase del juego para llevar a nueva york a ese punto no es ningún secreto que el movimiento parece ser un éxito masivo y cashman confirmó lo que el mundo del béisbol ya sabía cuando el elogio el impacto de juan soto tanto dentro fuera como dentro del terreno durante una entrevista mlb network radio en el domingo ha sido una transición sin problemas dijo brian cashman sobre soto quien encabeza la liga y la liga americana con porcentaje de envasarse con 456 él llegó aquí todos sabían que era un gran aporte y un gran jugador alguien que va de camino al salón de la fama obviamente estaba emocionado de tenerlo pero simplemente no sabe sobre las posibilidades algunas personas son muy reservadas muy cautelosas pero él parece estar muy abierto y completamente comprometido con nuestros aficionados con sus compañeros de equipo así que está dejando entrar a todo esto no es falsos sino que simplemente parece ser quien es el juan soto en el caso de soto tres veces convocado el juego de estrellas campeón de bateo de la liga nacional en el 2020 ganador del bate de plata en cuatro ocasiones y además de apenas 25 años de edad los logros en el terreno son imposibles de negar pero cashman ha quedado igualmente o hasta más impresionado sobre el impacto del jardinero derecho con la cultura del equipo lo que hace que el ejecutivo desee que el toletero pues permanezca en el bronx muchos años más estamos hablando más allá de la fecha de expiración de su contrato a la firma en esta temporada se siente bien como si hubiese sido estado aquí por mucho tiempo debido a lo fácil que ha permitido que la gente se le acerque siguió cashman somos afortunados de tenerlo y ciertamente no encantaría tenerlo aquí por muchos años más se calienta señores ustedes ven a juan soto en larga perpetuidad con los yankees con un contrato de esos de 600 millones piensan ustedes que bray en cashman va a tirar el botín por la casa por la ventana y va a firmar a juan soto puede ser que le den un contrato parecido el total y que ustedes piensan pero antes de suscríbete comparte comentada like para seguir creciendo probando